Puedo no roncar por las mañanas Puedo trabajar de sol a sol Puedo subirme hasta el Himalaya O batirme con mi espada para no perder tu amor Puedo ser tu fiel chofer, mujer Todo lo que te imaginas puedo ser Y es que por tu amor volví a nacer Tú fuiste la respiración y era tan grande la ilusión Pero si te vas, ¿qué voy a hacer? Puedo ser planchar de nuevo el corazón Se pone triste esa canción Quiero casarme contigo Quedarme a tu lado Ser el bendecido por tu amor Quiero dejar mi pasado Que vengas conmigo Ponirme en tus brazos dulce amor Por eso yo quiero Puedo boxear en las olimpiadas Puedo trabajar de sol a sol Puedo trabajar de sol Puedo trabajar de sol Puedo trabajar de sol Puedo trabajar de sol Por tu amor Gracias